Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos, feliz lunes de rebajas aquí en su tienda favorita que ya saben cuál es, Ross mis amigas ¿Qué creen? El día de hoy solamente les vengo a platicar que se rebajó todas las secciones donde ustedes miran este paddle o este cartoncito en rojo donde dice clearance todo lo que ya estaba en descuento rebajó un poco más esta no está en descuento pero está en el lugar equivocado muy bonita, está ya 3X y sale por 13 dólares la marca es esa, qué bonita ¿verdad? muy veranienta, vean aquí este vestido sí rebajó, es tamaño 4 precio regular de él era de 40, ya va solamente en 10 dolaritos es así para una fiesta y aquí tenemos uno en 2X que cuelga de los sombritos este original era de 12 dólares, ya va en 4.50 y este es como un pantsuit otro aquí que es tipo suéter, 19 dólares precio original y ya lo tienen por solamente 3.50 otro que es de juniors, era de 12 y ya van solamente 4.99 ah no, son 3.99 todo, todo lo que está en las secciones de rebaja, como les digo va a haber rebajado más así que revisenlo mis amigas, el rosadito este está muy bonito este es un tamaño extra grande de señorita, era de 13 y lo tienen por 4.50 vean este romper, es short de la parte de abajo, era de 13 y lo tienen por 4.50 así que sí, sí vale la pena, si quieren algo baratito para usar, 3.50 por este original era de 10 y es en tamaño grande vean este, pero creo que este no está rebajado, es tela bien fresca mis amigas, en 10 dolaritos solamente este es tamaño extra grande, vean el corte de él, que diferente verdad, que bonito creo que es como un pantalón, ah no, 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 es solo una pieza este de Alexis B, original era de 17 y lo tienen ya por el bajo precio de 6 dólares como la ven, en tamaño 10 petit, que bonito, muy pero muy bonito 4.99, original este era de 13 dólares y en tamaño mediano este está hermoso, para una muchachita como digo siempre salía original en 13, lo tienen por 4.50 que se me hace el color tan hermoso a ver, creo que este es otro de verano pero es de precio original, está en 16 dólares y es tamaño mediano este también está muy bonito, pero a ver si está rebajado si era de 16, lo tienen por 5.50 ya es así, y es como un romper de la parte de abajo, chorecito este es de hombre, ya las hemos mirado está en 5 dólares solamente, original era de 15 ven que bonito y este otro que es el último, 3.50 por él, original era de 11 en mediano en la ropa de mujer vean esta que era de 13, la tienen por 6.50 ya otra de 50th street, está en 5.50, original era de 13 otra en 4.50, original era de 9 hay muy, pero muy poquita de marca cuando fue la última vez que se hizo descuento de costas de señorita hace como dos semanas, ¿no? usualmente todo lo que vuela es lo de marca y ya se queda todo esto como ateado en May 4.99 by design en 6 dólares 4.50 por esta todo esto es pequeño brass catcher en 4 dólares, original era de 8 y luego tienen este de 5 dolaritos, así que mis amigas vayan a sus tiendas, corran y revisen a ver si encuentran algo bueno bonito y súper barato 10 dólares por este adidas original era de 22 6 dólares por esta original era de 13 ok como no hay mucha rebaja que enseñarles vamos a mirar bolsitas ok, vamos a ver que llegó porque mire que en la mañana llegaron y estaban sacando carritos llenos de bolsas así que vamos para allá otro puma de 13 lo tienen por 6.50 en la sección de bolsitas vamos a empezar aquí con en el lapor 16 dólares por esta vean, se le puede quitar la correa que es crossbody y se puede usar como muñequera o se le puede quitar eso y usarse como una crossbody que buena idea, ¿verdad? dos cosas en una de 25 dólares esta que está en un color así como doradito abre de aquí pero la marca, mis amigas no se la veo por ninguna parte me gusta la correa que está un poquito amplia de la marca Michael Kors esta que viene siendo en tamaño chico al mediano que es así así que le puede quedar un chico o un mediano y sale en 25 dólares de la marca Nautica en solamente 16 esta tiene sierra arriba tiene su correa para hacerse crossbody Steve Madden vean qué bonita está salen 30 dolaritos correa crossbody y sí es ajustable ahí tiene la hebilla esta ya se las enseñé el otro día vean, fuimos a mirarla de mero atrás estando otra aquí mero enfrente les digo que siempre hago las cosas difíciles en 18 dólares aquí tenemos esta oh, vean esto de la marca Steve Madden en este bello color está esta que es de 30 dolaritos es la correa así amplia tiene su monedero que va a la mitad de la correa y déjenla abro esta tiene un compartimento aquí y dos a los lados pequeñitos qué bonita y qué juvenil me encantó rosetti que sale bien barata en solamente 16 dólares compartimento aquí aquí otro aquí y otro a la orilla mis amigas les digo que estas marcas me encantan por eso por tanto compartimento que tienen en 20 dólares tenemos a Steve Madden aquí floreadito correa ajustable y esta solamente trae un compartimento ahí aquí tienen la misma en moradito pero creo que esta ya la habíamos mirado 20 dólares también otro Steve Madden en 30 solamente un compartimento ahí uy Dios mío ahí tiene el nombrecito ahí la tienen en blanco y mejor nos vamos de aquí una pequeñita de la marca Guess crossbody correa ajustable también 30 dólares por esta esta bebé ya la hemos mirado anda aquí desde hace tiempo así que ya la conocemos este color está hermoso también es como lilita tirándole a cafecito 20 por ella a ver aquí abajo tienen un gorrito de la marca Nike el moradito 13 dólares por este otra Steve Madden floreadita pero esta tiene sus cuadritos con el nombrecito esta sale en 22 dólares esta también tiene negro que es igual que la otra que acabamos de mirar 30 dólares por ella parece que llegó bastante Steve Madden la tienen aquí en verde y parece que esta va a ser toda negra vamos a levantarla vean que bonita eso me gusta esta sale en 22 dólares precio original de ella a ver si lo tienes 58 eso me gusta está muy pero muy bonita esa en la sección de zapatos también mire que sacaron algunas cositas hace rato vean llegaron estos de la marca Yes como levantaditos de la parte trasera o altitos estos salen en 35 dólares y son tamaño 7 parece que llegaron algunos muy bonitos vean estos todo negro 25 dólares por estos y parece que tiene doradito aquí en la parte de enfrente están muy hermosos también llegaron así en cafecito por 25 dólares qué bellos un poquito de todo de la marca GBG 25 dólares pero sin cinta pantuflitas en 10 dolaritos aquí tenemos guarachitos así de 15 dólares estos parece que son marca indiana vean en marca náutica qué bonitas estas 11 dólares por ellas y esta parte es de tela se siente muy pero muy cómodo esto mis amigas se siente comodísimo ya me imagino con esto también chanclitas de la marca vidas pero estas son de hombre en tamaño 8 salen solamente 20 dolaritos muy hermosas vean estas de la marca talina creo en tamaño 7 y medio salen por 15 dolaritos pero vean todos esos brillos mis amigas qué hermosas estos de cheetah print 33 dólares son en tamaño 9 de la marca didas muy pero muy bellos estos plateadones de la marca D.K.N.Y salen en solamente 40 dólares y son tamaño 8 y medio vean eso quién se anima aquí abajito hace unos días les enseñé unos en color azulito como tío muy diferente vean aquí están estos de Sam Edelman 25 dólares en tamaño 8 son unos guarachitos pero están hermosísimos Michael Kors en tamaño 9 50 dólares por ellos todos blancos con gris y aquí tienen otros estos son Annie Comfort 16 dólares por estos igual llenos de brillos y perlitas por todas partes mis amigas todavía ni siquiera termina el verano y todo esto también ya lo rebajaron esto está perfecto para todas las que viven aquí en este era de 20 lo tienen ya a medio precio por 10 dólares otra rebaja aquí era de 6 la tienen por 3 y algunos de estos ya se los llevaron en 5.50 original este era de 9 así que todos los juguetitos de alberca y todo eso por 3 dólares original era de 6 casi la mayoría rebajó a medio precio igual las toallitas hubo algunas rebajas en ellas a ver si encontramos algunas ok bueno vamos mirándolas así estas salen 13 dólares náutica en 13 8 dólares por esta para una nenita que hermosa Sun Canyon en 13 dólares esta es una tortuga y de piñas en 13 dólares donde están rebajas yo sé que hubo rebajas por aquí nada más que es de encontrarlas vean aquí está una Juicy Couture esta era de 13 y la tienen ya por 6.50 está muy bonita la toalla así es como se va a mirar con su nombre Sotay en grande esta se me hizo preciosa en rojo de la marca Lacoste sale en 15 dólaritos náutica y aquí tienen una GKNY en esos colores rebajada a medio precio porque era de 13 dólares otra hermosura a medio precio mis amigas 6.50 solamente marca GKNY otra aquí así que esto está perfecto porque el verano apenitas está empezando les digo estas tiendas no tienen sentido lo que hacen que rebajan las cosas y todavía estamos en temporada 100% algodón de la marca náutica era de 13 la tienen por 6.50 y estas son súper grandes las toallas a ver si encontramos alguna otra más otra de la marca Juicy medio precio me imagino es la misma cosa 8 dólares esta es Lacoste en 15 las Lacoste parece que no bajaron solamente las Juicy y las GKNY tienen bastante de la Juicy todas a medio precio aquí tienen más rebajas eran de 6 los tienen a medio precio mucho de estos cagos también rebajados ya a 2.50 original ese era de 5 así que busquenle mis amigas vengan y veníanle vean este era de 15 y ya está por solamente 7 están estos bebés de solamente 14 dólares me encantaron estos los colores están preciosos ya saben aquí brasieres todo el tiempo hay 20 dólares son 2 de la marca Warner Hush en 13 dólares igual 2 brasieres Inner Sense en 13 dólares igual 2 brasieres y parece que este strapless el de mero abajo que sale en 7 dólares y es solamente 1 es de la marca Cathy Ireland están sacando puños y puños de mercancía bienísimo parece que todo esto es como de señorita los vestiditos en solamente 12 dólares va a haber mucha ropa que va a llegar en estos días pantalones en 16 dólares estos son así amplios de la parte de abajo como les digo que ya no se está usando el skinny parece que todos estos son iguales las sudaderas parece que son color sólido en verde y dicen Chicago Athletics cierran la parte de enfrente salen en 14 aquí tienen otra Psycho Tuna Tuna sí, sí dice Tuna en solamente 8 dólares esta parece como que es como tie-dye en rojo las rojas están en 12 dólares me encanta venir a menearles aquí estas cosas mis amigas a mirar todo lo nuevo que está llegando estas son de señora en solamente 9 dólares la marca es Notation bueno mis amigas aquí las dejo que el eterno me las bendiga nos miramos mañana adiós no 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 Gracias.